¡Vamos! Alejandra, ¿cómo te sientes? Muy contenta. Nadie sabe lo que batallé y lo que conocí para llegar a esto. Es demasiado. No tengo palabras. Lo único que sé es que ya me lo merezco. Cuando duele el golpe, ¿siento que es terminado? ¿Es el último golpe que necesitaba? Necesitábamos terminar. Se me estaban yendo los rounds y tú sabes que en contra de todos teníamos que no fiar. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.